Primer partido de 2022 que el Córdoba no gana sobre el campo, la verdad, como diría el himno. Uno a uno quedó el choque contra el Montijo y hubo muchos de esos choques precisamente porque el fútbol fue de segunda jugada, de mucho balón aéreo, botes altos con el césped artificial y la primera consecuencia de ese empate es que el Córdoba no ascenderá en Cáceres el próximo domingo, que la estadística ya daba alguna opción, pero las lecturas son más positivas que negativas porque el cacereño no solo no ganó, sino que fue a perder el Lepe en su partido contra el San Roque. ¿Eso qué significa? Que son 13 los puntos de ventaja ahora en la clasificación, la máxima hasta ahora desde que comenzó la competición, aunque se está pendiente del partido de este miércoles contra el mensajero que tendrán que jugar el cacereño en La Palma para regularizar esa clasificación. Entonces se sabrá exactamente cómo se llegará a ese partido en el Príncipe Felipe del próximo domingo, como decía, y las posibilidades ya para elucubrar esa fecha del ascenso serán más reales de cara a esa Semana Santa. Podría ser el domingo de Ramos contra el Villanobense en el Arcángel, que no será domingo de Ramos, sino que se adelantó al sábado de pasión, sería una auténtica pasión, como diría aquel, o retrasarlo al domingo de resurrección visitando otra vez Extremadura contra el Mérida. La cosa pinta bien, cada vez está más cerca, pero claro, esos resultados dos próximos del cacereño bailan mucho. El primero, estaremos muy atentos, el próximo miércoles por la tarde en La Palma contra el mensajero, y se dirá ya mucho de las opciones que hay, porque claro, si el cacereño cae, todo se acercará más, ¿no? De luego, todo dependerá de ese partido entre ellos mismos, porque ese marcará la posibilidad de que el ascenso sea matemático, como decía, el sábado de pasión. En definitiva, que nos queda una semana muy pasional, aprovechando la palabra, y simplemente queda esperar, tener paciencia a que llegue ese día, que llegará más pronto que tarde. ¡Hasta luego!